No te sientas cansada No te sientas cansada Por ello, no cumbre, tu pobreza, ni tu amor, ni tu beso Amarte con toda mi vida y con calabra de mí Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Mi pobre dejaste con cara de volver a irte a ver Sufre, sufre llorando de noche, verás por las calles sufriendo de amor Y en tus ojos mirá tu retrato, sin desistir a nadie cuál es tu dolor Y si se caen las dores más altas, por eso recobre, por amor, perdón Por ello yo no me ofrezco por eso, ni tu amor, ni tus versos Amarte con toda mi vida y con calabra de mí Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Mi pobre dejaste con cara de volver a irte a ver Un rey cubre llorando de noche, verás por las calles sufriendo de amor Y en tus ojos mirá tu retrato, sin desistir a nadie cuál es tu dolor Si se caen las dores más altas, por eso recobre, por amor, perdón Ay, mi nombre, si llamo el rey cubre, pechonada de Canción Oriente Ahí está mi joven Gracias mi joven, gracias